Bueno, acá estamos retomando, vamos volviendo, ya siendo las 3 y habiendo dejado unos 20 minutitos para preparar el mate, algunos ahí en el chat ya están poniendo que se prepararon el mate. En esta charla, vale, vale tener mate en mano. Bueno, anímense a preparar el mate y a escuchar y a vivir y a compartir este espacio. Sabemos ahí en el chat también están diciendo algunos que no pudieron estar a la primer tramo, todas las charlas quedan grabadas, así que las van a poder escuchar. Y ahora a disfrutar de las que vienen, a seguir aprendiendo, agarrar cuaderno y birome para registrar lo que les vaya resonando para sus organizaciones. Todo lo que quieran es bienvenido. Y vamos viendo cómo se van sumando. Si quieren, pueden volver a nombrar de dónde son los que aún no se presentaron. Ya sabemos que hay gente de muchos, muchos lugares escuchándonos y nos alegra un montón. Nos alegra poder compartir lo que vamos trabajando y poder enriquecernos mutuamente. Así que vamos viendo acá en el chat. Algunos ponen que están desde Santa Victoria, de Salta, de Jujuy. Van mencionando ahí de San Luis, dicen que no habían estado y ahora se sumaron. Sabemos que hay gente de un montón de lugares. Van retomando. Por ahora hay 420 personas que nos están escuchando y seguro se van a ir sumando más. Estuvimos durante toda la mañana con más de 700 personas. Así que realmente nos alegra y nos alegra que seamos tantos los que queramos seguir aprendiendo, los que queramos seguir formándonos, los que queramos seguir creyendo que la pelota es una llave, ¿no? Como decía Lucía al comienzo. Y solo pasaron 3 minutos de las 3. Estamos con un nivel de puntualidad muy, muy, muy estricto. Pero para respetarla y para seguir con estos tiempos, vamos a dar comienzo. Sigan presentándonos en el chat que los vamos a ir leyendo. Vamos aprovechando las ventajas que nos da esta herramienta de la virtualidad, ¿no? La pandemia hizo que nosotros nos podamos conectar desde cualquier lugar con personas de todo el mundo. En este evento están presentes personas de otros países. Así que realmente para nosotros saber que nos escuchan desde Brasil, desde Uruguay, desde España, desde México, desde Chile, además de todas las provincias de Argentina, es un gran orgullo. También sepan que nos pueden seguir en las redes sociales. Ya lo repitieron los chicos al comienzo. Arroba Fundación River. Si suben fotos de que nos están escuchando en este momento con hashtag Escuela de Formadores, las vamos a compartir siempre y cuando arroben a Fundación River y nos aparezcan nuestras redes. Pero es parte de esta charla, seguir generando red, seguir generando comunidad. Así que los invitamos a todos y todas a estar acá, a estar presentes y a compartir todo lo que quieran. Y, bueno, en primer lugar me voy a presentar. A mí algunos me escucharon al principio, al principio de todo cuando empezó, mi nombre es Teresita Tivó, soy actual coordinadora de los programas de Fundación River, estudié trabajo social y nuevamente con un panel de lujo, como todos los paneles que nos acompañan durante este día, creemos realmente que son paneles de lujo. Así que hoy estoy con Teresa Cornejo, que estudió psicopedagogía y que es coordinadora de otro de los programas de Fundación River. Bienvenida, Teres. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar ahí del otro lado escuchando y compartiendo este momento. Y con Tatiana Fernández, un lujo tenerla a Tati entre nosotros. Tati también trabajadora social, trabaja en una de las instituciones con las que nosotros articulamos y esto que en otras charlas mencionábamos, de que desde Fundación River tenemos aliados en cada territorio. Tati forma parte de una de estas alianzas. Bienvenida, Tati, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por compartir, ¿no? Las experiencias de lo que nosotros hacemos aquí en Santiago del Estero. Gracias, chicas. Bueno, y ahora para seguir un poco como les mencionaba Pablo hoy en una de las charlas, tenemos charlas que son más bien teóricas y charlas que son de compartir experiencias, de mayor interacción con el público. Esta es una de esas en las que queremos que ustedes estén presentes, que ustedes se conecten con su realidad, con su barrio, y para eso los voy a invitar, como los invitó Pablo al comienzo a cerrar los ojos, esta vez van a tener otra pregunta de fondo, ya no es la mirada, o la mirada también está presente. Y los voy a invitar a que respiren profundo, a que se conecten con ustedes. Venimos de un rato así de descanso, de sacar un poco la cabeza de tanta charla. Y en este cerrar los ojos y conectar con ese corazón que late, poder identificar cómo viene esa respiración, que viene agitada, que viene tranquila, que viene cansada, estando ahí en su respiración y en su lugar, los invito a imaginarse caminando. Ustedes están caminando. Cada uno de ustedes, desde el otro lado, en su lugar está caminando. En el paisaje que quieran. ¿Con quién están caminando hoy? ¿Están solos o están acompañados? ¿Quién o quiénes los acompañan en su camino? ¿Quién está caminando al lado de ustedes? Puede que estén caminando con algún amigo o amiga. Puede que estén con algún familiar. ¿Con algún compañero de trabajo? ¿Con algún maestro? ¿Con aquella persona que los miró? ¿Con quién caminan hoy? Quédense con esa pregunta y con esa imagen. ¿Y ya tienen la imagen de con quién están caminando? Los invito a ir abriendo los ojos. Me imagino que seguramente muchos de ustedes se vieron caminando con otros. Se vieron caminando con algún referente, con algún amigo, con algún hermano. Con algún maestro. Y justamente de eso es de lo que venimos a hablar hoy. De lo que venimos a seguir compartiendo. ¿Con quién caminando? ¿Con quién caminamos? ¿Con quién caminamos? ¿Con quién caminamos? Del trabajo en red. Bueno, y ahora sí, como dijo Tere recién, para poder entender con quién caminamos, creo que es muy importante conocer a la población con la cual nosotros vamos a trabajar. Porque es ahí donde se tejen todas las relaciones, ya sean sociales, económicas, políticas, ambientales, culturales y deportivas. Que desarrollan las personas que viven ahí y su entorno. Nosotros creemos que quienes más conocen el territorio son ustedes. Que están trabajando ahí, codo a codo, desde su organización, desde su club, para la comunidad. En su barrio, en sus organizaciones. Y para empezar a tejer estas redes con las cuales nosotros queremos caminar, usamos una herramienta que tal vez muchos de ustedes la conocen, que es el mapeo. El mapeo nos sirve para poder entender a ese territorio, a ese barrio y a esa comunidad. Para saber cómo está organizado, cómo se divide geográficamente, dónde están las plazas, dónde están las canchas, dónde está la iglesia. Para ver cómo es la participación de los vecinos en las distintas actividades que se ofrecen ahí en el barrio. Para también entender qué actores intervienen en este proceso, qué organizaciones hay, cuántas organizaciones hay. Seguramente, o tal vez algunos de ustedes, alguna vez realizó un mapeo de su club, de su organización, de su institución o del barrio. Y si alguno realizó este mapeo, les pedimos, si quieren, pueden compartirlos ahí en el chat y vamos a ir leyendo su experiencia. Y para continuar, ¿cómo desde Fundación realizamos este mapeo? Bueno, en primer lugar, creemos que es re importante ir y conocer el territorio, recorrer el barrio, caminarlo, escuchar a las personas que viven ahí, escuchar a los vecinos. Porque como dije recién, quienes más conocen el lugar y el territorio son ustedes los que están ahí en ese lugar, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacemos para recolectar o cómo empezamos a recolectar esta información que nos va a servir para después hacer este mapeo, que nos va a dar como un diagnóstico más completo de este barrio, de esta población con la cual queremos trabajar? Generando vínculos. ¿Y cómo lo generamos? Como decía recién, escuchando a la comunidad, caminándola. También es muy importante conocer a los distintos referentes. Esos referentes pueden ser referentes barriales, referentes sociales, referentes deportivos. Son personas específicas que realizan alguna actividad o alguna acción ahí en el barrio, en la comunidad, ¿no? Muchos de ustedes son grandes referentes de esas comunidades, ¿no? Son aquellos que acompañan a esas familias, a esos niños y a esas niñas que participan de sus actividades. También creemos que es importante entender qué organizaciones hay. ¿Qué tareas realizan estas organizaciones? Hay un montón de organizaciones. Pueden ser organizaciones de la sociedad civil, pueden ser organizaciones no gubernamentales, pueden ser organizaciones políticas. Bueno, lo importante es entender qué tareas realizan y cuál es la llegada que tienen esas organizaciones al barrio, a la comunidad, a las familias. ¿Qué oferta tienen? ¿Qué actividades? Por ejemplo, pueden tener un merendero, un comedor, pueden realizar apoyo escolar, pueden tener cooperativas de barrio y limpieza, y así como un montón de organizaciones que seguramente ustedes conocen. También para ir avanzando en este mapeo y ir ubicando las distintas cosas, está bueno saber si hay iglesias, si hay templos, si hay parroquias, cuál es el alcance de las familias a estas comunidades, y qué trabajo realizan con las familias. También creemos que, ya lo vamos a ir viendo más adelante, que a medida que vamos haciendo este mapeo está bueno conocer si hay alguna escuela en el barrio, en la comunidad, y cómo la escuela acompaña a esas familias. ¿Qué alcance tiene? ¿Qué conocimiento tiene la escuela del barrio? Bueno, creemos que el rol de la escuela es fundamental, porque ahí en las escuelas muchas veces se detectan distintas situaciones, las cuales después nos van a servir para poder articular y acompañar a esas familias. Para seguir avanzando en este mapeo, y algo que me parece muy importante, es conocer también cuál es el rol del Estado, ¿no? entender qué organismos están, porque seguramente se nos presente alguna situación que necesitamos acompañar para resolver, o esa persona necesita acceder a hacer un trámite con su DNI, o necesita un centro de salud, saber si tienen acceso a esos centros, así que nos parece importante conocer eso. Y también, como dije antes, el conocer a los vecinos y a las personas que están en ese barrio, es conocer su cultura, ¿no? Saber qué actividades tienen, cuál es su acceso a la misma. Y por último, y ya le doy lugar a Tere, qué actividades económicas hay, cómo se sustenta ese barrio, ¿no? Ahora sí, Tere, si querés, te doy el paso. Totalmente. Tere acaba de mencionar un montón de preguntas y un montón de ítems, de punteos, que nos tenemos que hacer a la hora de hacer un mapeo de nuestra propia comunidad. Quizá, escuchándonos, alguno puede decir, es imposible responder todo esto, es imposible que nos juntemos y respondamos todo esto. Los invitamos a que, a que si no hicieran el mapeo de su propio club, lo hagan. Porque realmente es una herramienta que sirve y sirve un montón. Y no es inabarcable. Realmente es agarrar un afiche, así, agarrar una hoja y un agirome, y en equipo sentarse en el piso y empezar a dibujar y a marcar. Podemos empezar por marcar los primeros, las primeras manzanas. Vamos marcando las manzanas, vamos trazando recorridos, ¿no? Acá estamos bajando un ejemplo concreto a toda la teoría que acaba de mencionar Tere sobre el mapeo. Es ir paso por paso, desde el primer recorrido, desde un punto referencial hasta el club, hasta seguir identificando las distintas instituciones, como mencionaba Tere, la iglesia, el ir viendo las otras canchas que existen, además de nuestro club. Posiblemente hay un potrero, hay un terreno donde los chicos van y juegan, ¿no? Si seguimos avanzando, podemos ver todo lo que se puede mapear. Este es un ejemplo concreto. Los invitamos a cada uno a hacer su propio ejemplo. Por ejemplo, en este marcamos, a ver, por ejemplo, marcamos los espacios verdes, marcamos las plazas, los espacios de juego, marcamos el kiosco de la esquina, porque cada vez que hacemos un recorrido, una de las referencias es, cuando estás en el kiosco, dobla a la derecha o dobla a la izquierda, ¿no? Todos sabemos dónde vive la señora que hace el pan. Entonces, eso es importante en nuestro mapeo. Cada mapeo de cada institución va a ser distinto, porque todos tenemos algo distinto que nos parece importante y que necesitamos marcar. También podemos marcar las familias que vienen a... Nosotros, por ejemplo, marcamos las familias que vienen al programa de valores a la cancha. Acá marcamos algunas como ejemplo, y como en una misma manzana hay muchas familias, les pusimos referencia, ¿no? Y pusimos uno, dos, tres, y después al lado, en las referencias, como todos los dibujos que tienen su referencia, pusimos familia López, familia Vicente, familia Juárez, todas identificadas. También nos sirve mucho a veces marcar las distintas realidades que hay en el barrio. Nosotros en uno de los barrios vemos que hay muchas calles que son muy oscuras, y que eso hace que la gente no camine tanto por ahí, o que en algún momento si surgiese algún proyecto se podrían iluminar. Entonces las marcamos también. Marcamos con rayitas, y esa es una referencia nuestra. Ustedes pueden elegir qué referencia ponerle. Esta referencia a nosotros nos sirve, ¿no? Y se las compartimos para que ustedes vean que es real y que pueden mapear su propia comunidad, su propio barrio, y lo pueden mapear, o les recomendamos que lo mapeen en equipo. Porque siempre, siempre, más ojos miran más que solo dos, ¿no? Entonces, quizás yo cuando empecé a marcar, se me ocurrieron algunas cosas, se sumó Tati, marcó otras, se sumó Tere, marcó otras, y así fuimos armando el mapeo de la comunidad. Este, de vuelta, es un ejemplo, los invitamos a ustedes. Probablemente si esto hubiese sido presencial, estaríamos todos divididos en grupo en este momento, con afiches en el piso o en distintas mesas, marcando las distintas instituciones y organizaciones que trabajan en nuestro barrio, ¿no? Puntualmente, con el mapeo, nosotros les queremos, queremos compartirles, a ver, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué buscamos cuando mapeamos? Buscamos tejer redes. Buscamos tejer redes para poder profundizar las relaciones con las, entre nuestra organización y las otras instituciones que existen en el barrio. Como mencionábamos antes, necesitamos conocer, conocer con quién estamos. Conocimos a través del mapeo con quién estamos, y ahí podemos empezar a tejer redes. ¿Qué es una red? Una red es un espacio donde se establecen distintas relaciones, ¿no? De intercambio entre los distintos participantes de la red. Pueden haber redes específicas, redes de educación, redes de clubes, redes de comedores, o puede haber redes también, y puede haber redes también, de varias instituciones que comparten un mismo espacio, que trabajan en un mismo territorio, que acompañan a las mismas familias. Entonces, nosotros hablamos que cuando, creemos que cuando generamos redes, es necesario también el espacio de escucha, el espacio de compartir, de poner en común nuestros objetivos, de saber quién está del otro lado, para luego poder hacer una derivación, por ejemplo. Es necesario reunirnos periódicamente para que la red cumpla su función de acompañar y de sentirnos parte, y cumpla esa función de ser como una malla de contención, ¿no? Como un estar ahí, y somos muchos los que estamos acompañando a estas vidas de estos chicos o chicas, en nuestro caso, a través del deporte, y muchas instituciones a través de la salud, de la educación, de cualquier sea la función que cumple la institución, es importante elegir con quién vamos a hacer red, y desde dónde nos vamos a articular, desde dónde vamos a acompañarnos en el camino, ¿no? Entonces, específicamente hoy vamos a aprovechar que la tenemos a Tati, que con quien nosotros, Tati forma parte de los hermanos misericordistas, con quien nosotros establecimos acuerdos, firmamos convenios, ¿no? Y decidimos trabajar en red y trabajar articulados. Tati hoy nos va a contar la experiencia concreta de nuestro trabajo en el barrio La Católica, en Santiago del Estero. Bien, bueno, muchas gracias, gracias chicas. Qué lindo escucharlos, y la verdad que desde hoy temprano también se asemeja toda la teoría de lo que se ha ido trabajando a lo que nosotros lo vamos compartiendo y trabajando en terreno, ¿no? Y en nuestro barrio. Bueno, también agradecerles la oportunidad de que quizás yo estoy en estos momentos aquí como figura, pero atrás mío hay todo un equipo que me hace el aguante y estamos ahí todos, la verdad que, bueno, que es importante eso. Bueno, también comentarles que sí, soy trabajadora social, soy de Santiago del Estero, capital, estoy trabajando en la Asociación Civil de los Hermanos Misericordistas. La Asociación Civil tiene como ideal el acompañar en el servicio a los más pobres y necesitados desde la acción social y desde la educación. También, bueno, entre toda la trayectoria histórica que la congregación de los hermanos misericordistas tiene en Santiago del Estero y más precisamente en el barrio La Católica, han ido generando diferentes actividades y acciones. Y entre esas acciones podemos nombrar, como para que ustedes sepan, la creación de un jardín de infantes, de una escuela primaria, actividades que están destinadas a los niños y a las familias, actividades religiosas, y también como para ubicarlos un poco más en tiempo y espacio, que ahí van a poder ver un poco las fotitos de cómo es nuestro barrio, cómo ha sido hace un tiempo y cómo está ahora. El barrio La Católica se encuentra ubicado cerca de la ribera del Río Dulce, en la capital, sí, de Santiago del Estero. Tiene más de 30 o 40 años ya, que en su momento, cuando primero ha empezado a formarse el barrio, ha sido a través de ocupaciones de espacios, de terrenos fiscales o terrenos fiscos, donde las familias se ocupaban de esos terrenos y entonces han ido realizando sus casas. También podemos decir que cuando recién empezaban estos asentamientos, eran muchas de las familias viniéndose del interior u otras familias de barrios cercanos, ¿no?, que han ido a formar ahí sus casas. También un poco en lo que tiene que ver con lo económico del barrio y de nuestra comunidad, muchas de las familias son titulares de derechos, de políticas sociales, también la economía gira a través de entornos del ingreso económico a sus domicilios, a través de trabajos formales e informales, hay diferentes actividades, y entre esos también contarles que nosotros, nosotros como asociación civil de los hermanos misericordistas, hemos comenzado a formar parte a nivel nacional de lo que es la Federación de los Hogares de Cristo. A nivel nacional, ¿no?, ellos tienen como este ideal de acompañar la vida como viene. En Argentina hay muchos hogares de Cristo, y nosotros en Santiago del Estero hay dos, y nosotros en el Barrio de la Católica estamos trabajando para con la comunidad. Nos veíamos en este ideal de poder acompañar la vida como viene, porque considerábamos necesario sumarnos a este nuevo desafío, ¿no?, sumarnos a este nuevo desafío, y hoy nos llamamos o nos denominamos Hogares de Cristo, San Vicente de los Hermanos Misericordistas, y ha sido una gran oportunidad porque nos ha permitido ampliar nuestra mirada a la comunidad y trabajar con ella. Y en ese ampliar también la mirada, y en esto que hablábamos hace un rato y que las chicas nombraban, y en este compromiso que cada una de las organizaciones va teniendo para trabajar en la comunidad, y nosotros hace un tiempo ya venimos trabajando con la Fundación No Camunaiki, que significa Yo te quiero en Quichua, para, ellos han firmado un convenio en el que se ha podido crear el primer centro de rehabilitación, el primer anexo del centro de rehabilitación en adicciones en nuestro barrio, en espacios o en contextos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ¿no? Ellos trabajan con todo un equipo técnico y hacen un acompañamiento impresionante a todos los jóvenes que desean empezar su tratamiento de rehabilitación y su posterior alta terapéutica. Y bueno, y también en eso, ¿no?, de que cómo la vida es impredecible y la vida te va uniendo, y estoy convencida de que nos va llegando, nos va uniendo, y con personas que caminan esos espacios a donde no todos se animan a llegar y no todos llegan, y amplían la mirada y con la esperanza de poder generar cambios en el acompañar al otro y en esto de caminar juntos, ¿no?, como hablábamos hace un rato. Tres organizaciones se han ido mirando, tres organizaciones han ido pensando la manera esta de acompañar integralmente la vida de las familias y sobre todo de los niños. Ahí empieza este conocimiento y este mirarnos con la Fundación River, ha sido a través de un convenio firmado de la Asociación Civil de los Hermanos Misericordistas, la Fundación No Comunaiki y la Fundación River, para nosotros poder trabajar con el programa Valores a la Cancha. Este programa nos ha permitido y nos permite acompañar a 40 niños y 40 niñas en entrenamientos mixtos. Y bueno, en ese acompañar integralmente también formamos parte y estamos trabajando muy en equipo con los profes, con la profe Cami, con la profe Christopher, que son ellos quienes están el día a día en los entrenamientos con los chicos, ¿no? Son ellos y que utilizan esta la metodología del semáforo, como hablaba hoy a la mañana Pachu y decía que es necesario, y cuán necesaria es esta metodología, porque los profes son los que están siempre con los chicos y los profes son los que saben cómo es que llegan, si es que llegan con todas las ganas de querer entrenar, si llegan desanimados. También a través de esta metodología ellos pueden identificar quiénes son los que están viniendo siempre, o quiénes empiezan a faltar, qué sucede. Y ahí está esto de la comunicación y de sostenernos como equipo, ¿no? Ellos nos comunican a nosotros algún llamado de atención o algo que pueda estar sucediendo para nosotros con los trabajadores sociales, con ARA, con FACU, poder idear estas estrategias de generar esa comunicación con la familia. Puede ser a través de entrevistas en domicilio, a través de entrevistas en la institución, un llamado telefónico para ver qué es lo que sucede, y bueno, así también generar estrategias de acompañamiento, ¿no? Y en este conocer a estas familias, también porque muchos de los niños que están participando en el programa de valores a la cancha, no los conocíamos del todo a todas, entonces ahí me recordaba recién esto de lo que hablábamos hace un rato con las chicas, de la importancia del mapeo, ¿no? De la importancia del mapeo de esta herramienta tan necesaria, porque nosotros que estamos en la comunidad, si bien estamos todos los días, pero no conocemos a todos en general, entonces es necesario de volver a registrar, de volver a anotar en nuestros cuadernos desde dónde vienen estos niños y estas niñas, qué lugares son estratégicos para llegar a sus casas, qué calles, qué quioscos, qué esquinas específicas, qué colores, hablando de la cultura, nosotros en nuestro barrio de la Católica, es impresionante el color, el amarillo y el negro, entonces todos esos colores son muy significativos y hacen a la cultura de la comunidad, ¿no? Y también cuán importante es el poder reconocer este territorio y esta comunidad, porque también, y haciendo alusión a los entrenamientos de valores a la cancha, nos permite también saber qué tan lejos están los niños y las niñas desde sus casas a los entrenamientos. Así que bueno, es todo un trabajo, la verdad, y es muy necesario y es una herramienta muy útil, porque nos permite llegar con mayor facilidad a los espacios, a las casas. Y bueno, también como contarles en esto de que uno cómo va aprendiendo a trabajar con los niños, cómo los va conociendo, con las herramientas estas que son tan necesarias, y cómo también va agudizando, ¿no?, un poco esta mirada y ese mirar. Contarles dos historias o contarles dos experiencias que nosotros hemos venido acompañando ya hace un tiempo, contarles de una experiencia de Nacho. Nacho es un niño de nueve años que vive cerca del San Vicente, y a través de la metodología del semáforo, los profes van identificando quiénes asisten, quiénes no asisten, qué pasaba, y entre eso, pum, Nacho no estaba viniendo a los entrenamientos. No estaba viniendo a los entrenamientos, ahí tenemos una reunión con los profes, con la otra trabajadora social, bueno, pensamos ahí cómo nos llegamos nosotros al domicilio, nos llegamos, y en la entrevista en domicilio, la mamá nos comenta de que, bueno, Nacho había dejado de asistir a los entrenamientos, pero porque era de que se iba a entrenar a otro potrero, a otra canchita, que era un poco más alejado, sí, de nuestros entrenamientos, pero como iba con todos sus amigos, Nacho agarraba barra y se iba. Pero bueno, entonces también, y en esta vinculación que uno va teniendo con las familias, y en esta dinámica un poco más de la entrevista, nos hemos permitido preguntarle qué pasaba, digamos, con los otros aspectos de la vida de Nacho y de sus hermanitos. Y entre eso, la mamá nos comenta de que Nacho no estaba asistiendo a la escuela este año, ni él ni sus hermanos, ella refería o nos comentaba que la preocupación era porque tenía miedo de que se contagie del COVID. Y bueno, nosotros ahí empieza esta vinculación con estos otros referentes de la comunidad y referentes de las instituciones que están dentro de la comunidad, a través de un grupo de WhatsApp, nosotros nos hemos comunicado con la directora, quién tiene el número de teléfono de la directora de tal escuela, le hemos llamado por teléfono, le hemos comentado cuál era la situación que pasaba, ella se ha predispuesto a tener una entrevista ya en nuestra institución, con la mamá, y bueno, para hablar acerca de qué es lo que estaba sucediendo, si verdaderamente esa era lo emergente, eso era lo que ella nos había comentado, o qué más había de todo atrás, ¿no? Y verdaderamente sí, eran cuestiones, y entre esas el factor más importante era esto de lo económico, Nacho tiene un grupo de hermanitos bastante amplios, y la mamá refería de que económicamente no estaba en estos momentos como para poder anotarlos en la escuela, porque eran muchos hermanos y que no tenía para comprar, y bueno, un montón de cuestiones. Ahí empieza esto de la predisposición y del compromiso de que cada uno de los quienes formamos parte de esta red, de estas comunicaciones, permiten, digamos, la oportunidad a los niños y a las niñas, y sobre todo también consideramos que es un derecho, ¿no?, que es un derecho a la educación, y estas tres organizaciones, la Fundación No Comunay, que la Asociación de los Hermanos Misericordistas, la Fundación River, coincidíamos en que es necesario que Nacho y sus hermanos, y así como Nacho y otros niños, tienen que estar en la escuela, y tienen que tener esos momentos de recreación a través del deporte, y demás y otros aspectos, ¿no?, que hacen a su vida. Nacho hoy está inscrito, él y sus hermanos están inscritos en la escuela, nuevamente, participan de los talleres de apoyo escolar que nosotros brindamos en nuestro espacio, y sobre todo, y lo más importante, Nacho sigue participando en los entrenamientos de valores a la cancha, que tiene todas las aptitudes para estar, porque, bueno, es un niño que siempre está en todos los entrenamientos, y en muchas de las, todas las actividades que nosotros hacemos en nuestro hogar, siempre están, ¿no?, y con esto de que también como uno va sensibilizándose y va ampliando un poco más la mirada para con nuestros niños, ¿no?, para con nuestros niños y nuestras niñas, y los vamos conociendo y vamos viendo cómo llegan a nuestros entrenamientos, a nuestros hogares, a nuestros clubes. Se nos ha presentado una situación puntual, una situación puntual de Nahuel, su mamá ha llegado desesperada, un día X llega desesperada al San Vicente en busca de ayuda y terapia individual para ella, porque consideraba, pensaba ella que había hecho clic por una situación que había pasado Nahuel, un niño de nueve años ha intentado autolesionarse, imagínense ustedes, esa mamá joven desesperada por toda esa situación, tiene ella su entrevista con la psicóloga, nosotros después tenemos una entrevista, perdón, una reunión con los profes, y les comentamos qué es lo que había pasado, y entre ellos sí, los profes sí, verdaderamente Nahuel es un niño que siempre está, pero el que menos hace caso, y qué había sucedido, que Nahuel había tomado ese llamado de atención porque había presenciado una situación de violencia por parte de sus papás, en esta familia hay muchas situaciones problemáticas que las atraviesan, y entre eso violencia de género, consumo de sustancias, intentos de suicidio también por parte de sus papás, y entre otros factores que hacen, digamos, a, bueno, a lo complejo, ¿no?, de las familias y de las situaciones. Nosotros hemos tomado comunicación con otros de los referentes de otra institución, de una institución de salud, Nahuel hoy está realizando sus terapias individuales en este centro de salud cercano y de nuestra comunidad, Nahuel sigue participando en los entrenamientos, la mamá de Nahuel está realizando sus terapias individuales con nuestra psicóloga, el papá ha empezado a hacer su tratamiento de rehabilitación en el periodo de, en esta etapa de motivación, la verdad que nosotros hemos realizado diferentes entrevistas de acompañamiento, y después de ese acompañamiento que uno va generando, y este vínculo que va generando con el otro, se da la apertura a un montón de, a un montón de posibilidades, ¿no? Y la familia esta ha demostrado una actitud positiva con respecto a ese llamado de atención, y entonces ahí se han generado estas estrategias para pensar posibles acompañamientos, ¿no? Y cuán necesario es, cuán necesario es esto de que todos los que formamos parte del equipo y quienes estamos presentes, de poder mirar y de poder comprender de que quizás lo que yo no puedo ver, lo puede ver la profe, lo puede ver la otra trabajadora social, lo puede ver la psicóloga, para poder generar y esa comunicación con estos otros referentes dentro de la comunidad o otras instituciones, y de que hacen necesario y fortalecen mucho al equipo. Hablando, y esto en lo que tiene que ver con, haciendo referencia al fútbol, llega un momento de que consideramos necesario parar esa pelota, ver qué es lo que está pasando con cada uno de los niños y de las niñas, y así entre todos poder acompañarnos y sostenernos, bueno, para el bienestar de nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Eso, agradecer, agradecer nuevamente, y como siempre lo digo, lo compartimos con las chicas, o cada vez que van a Santiago del Estero, gracias por mirar a Santiago del Estero, por mirar al barrio La Católica, por mirar a nuestra comunidad San Vicente, a tantos niños, que ahí se los ve, que como era antes el San Vicente, que hoy es la escuela, perdón, que hoy es todo el polideportivo, en donde están los entrenamientos, son muchos niños y muchas niñas que siempre están en todas las actividades que nosotros hacemos, y que verdaderamente necesitan del compromiso de todas estas personas y de estos referentes para poder acompañarnos a su vida. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Santiago. Gracias por hacernos visible, ¿no? Estas historias de Nacho y de Nahuel, que seguramente muchos de ustedes que nos están escuchando y nos están mirando, tienen un Nacho, tienen un Nahuel en su propia comunidad, en su propio club, ¿no? En su propia organización, en su propia institución. Entonces, buscábamos eso con este ejemplo concreto de Tati, de poder hacernos más cercano esta realidad que vivimos día a día, ¿no? Y conectar con esto que nos atraviesa a todos y con esta oportunidad que tenemos de acompañar de una manera integral a los chicos y chicas con quienes participan de nuestros programas. Por un lado, ya vimos, y Tere nos contó sobre la herramienta del mapeo, fuimos profundizando en el trabajo en red, en lo necesario que es, Tati lo hizo visible recién, poniéndole palabra y ejemplo concreto, rostro concreto a este trabajo en red. Y nosotros desde Fundación estamos convencidos que es necesario el acompañamiento desde una mirada integral. ¿Y qué decimos, a qué llamamos mirada integral? a tener en cuenta a los chicos y a las chicas desde todo su ser, desde toda su persona, teniendo en cuenta sus búsquedas y sus deseos, sus emociones, sus palabras, qué nos dicen con palabras y qué nos dicen con gestos, qué nos dicen desde su cuerpo, qué es lo que les está pasando, cuál es ese contexto en el que están inmersos, cómo está su familia, ¿no? Probablemente a Nacho, a Nahuel y a los tantos chicos y chicas que ustedes acompañan, no hubiese sido de la misma forma el acompañamiento si no hubiésemos estado en un trabajo en red, sostenidos y acompañados, y desde una mirada integral, teniendo en cuenta toda su realidad. Nosotros vimos que había una situación particular, que había un mal comportamiento quizá, y no sabíamos que no estaba yendo a la escuela porque ir a la escuela es un requisito para participar del programa. Había dejado ir a la escuela y hasta, bueno, obviamente que una vez que nos enteramos de esto, ya acción, manos a la obra, para acompañar esta realidad de la familia, que estaba teniendo problemas económicos, que estaba teniendo muchísimos otros problemas, ¿no? Entonces, esto, quedarnos con la importancia de acompañar desde una mirada integral. Y nosotros, en este acompañamiento, y para seguir profundizando, si pasamos a la próxima filmina, en la charla anterior, y ya Tati recién lo nombró, al semáforo, esta herramienta del semáforo que es tan simple y tan enriquecedora y tan valiosa, de un laburo impresionante que hacen los profes, de ir identificando la realidad de cómo ven a cada chico y a cada chico durante el entrenamiento, e ir marcándolo, ¿no? Un verde que es vía libre para accionar, un amarillo que nos llama la atención, y un rojo que es pongámonos en acción urgente, algo está pasando. Ese registro, nosotros lo llevamos a la acción, ¿no? O sea, el profe registra y todo un equipo, y trabajando en red, se lleva a la acción. Entonces, nosotros, otra de las herramientas que usamos para este llevar a la acción y para seguir conociendo a las familias y al contexto de los chicos, y no solo al chico o a la chica durante el espacio del entrenamiento, sino poder conocer un poco más y cómo está en sus casas y en su contexto, nosotros hacemos una entrevista a la familia, a la mamá, al papá, al adulto responsable, al hermano o la hermana mayor. Hacemos una entrevista que es, más que nada, un espacio de escucha. Es un espacio donde aquel adulto viene a dialogar con nosotros sobre cómo está el chico o la chica, su hijo, su hermano, su nieto, vienen muchas abuelas también. Y en esta entrevista nosotros buscamos sobre todo eso, conocer más allá de los datos duros, conocer más allá del nombre, el apellido, el DNI, los certificados de salud que pedimos. Nosotros buscamos conocer qué le pasa a esa mamá, a esa abuela, a ese hermano, cuando tiene que hablar de ese chico. Hacemos preguntas concretas de cuáles son las principales virtudes a la mayoría de las mamás. Acá se les cae la baba cuando les preguntamos por las virtudes o por qué los caracteriza positivamente a sus hijos. Y obviamente también profundizamos en qué dificultades se está teniendo, qué dificultades creen que los chicos están teniendo. Si en la escuela manifiestan algo, trabajamos muy a la par, desde hoy a la mañana en este congreso se está mencionando mucho el valor de la educación. Obviamente que tiene un rol muy importante, entonces, si en la escuela los profes manifiestan algo, algo particular de los chicos, esto es lo que buscamos principalmente en la entrevista. Es otra de nuestras herramientas que se las recomendamos porque nos permite ampliar la mirada al contexto y a la realidad que viven los chicos y las chicas durante el día que en el programa de valores a la cancha están un rato y el resto del rato están en sus casas, en la escuela, algunos en la calle. Los queremos acompañar de la mejor forma posible y para eso creemos que es fundamental conocer a sus familias. Otra herramienta que nosotros usamos mucho y que muchas veces queda relegada o las tareas del día a día y la urgencia y todo lo que va surgiendo nos hace que pueda quedar desapercibido este espacio es el espacio de supervisión. El espacio de supervisión nos permite parar la pelota, nos permite analizar y definir cuál es el mejor camino. Nosotros para acompañar a Nacho, a Nahuel y a tantos otros chicos tuvimos un espacio de reunión, de juntarnos, ¿no? y de decir a ver ¿por dónde vamos? Vamos evaluando, vamos chequeando con los otros, vamos definiendo cuál es el mejor camino. Obviamente que en este espacio no participan todos los integrantes de todas las instituciones. Es importante definir quién participa. Esta foto nos muestra en una de nuestras reuniones y caminando el barrio y por otro lado reunidos y viendo por dónde seguir, ¿no? Y viendo cómo dialogando sobre todo esto, poniendo en diálogo nuestras preocupaciones y qué es lo que queremos y cómo queremos seguir. Si pasamos a la próxima filmina podemos ver acá detallamos que hasta ahora nosotros vamos viendo por un lado la importancia del mapeo. Esto es como una síntesis de lo que acabamos de charlar. Por un lado vimos la importancia del mapeo que nos permite conocer en detalle al barrio, al barrio donde estamos. Por otro lado la entrevista que nos permite conocer en detalle a la familia como les mencionaba recién. El semáforo que nos permite conocer en detalle de cómo está ese niño o esa niña durante el entrenamiento y nos hace alerta o nos hace seguir camino verde para seguir acompañándolo de manera integral. El espacio de supervisión que nos permite parar la pelota y decidir en equipo cuál es el camino que queremos seguir. Ese espacio que si nosotros cerramos los ojos y pensamos con quién caminamos en el espacio de supervisión nos vamos a encontrar que caminamos trabajando en red y articulados con otras organizaciones y nos vamos a encontrar con que si estamos acompañados va a ser mucho más fácil el camino va a ser mucho más fácil acompañar y sostener las vidas de tantos y tantas que vienen a nosotros en búsqueda de alguna respuesta. No es importante en esto del trabajo en red rescatar que no somos superhéroes ya lo mencionó Pachi también en otra charla no vamos a poder resolver absolutamente todo solo una institución es importante saber que caminamos con otros que hay otros que están al lado y que esas alianzas estratégicas nos van a ayudar y nos van a guiar nos voy a invitar ahora a a mirarse sus manos y y ahí mirándose sus manos póngalas como yo las estoy poniendo en este momento y les pregunto ¿qué están viendo en estas manos en este momento? Voy a voy a mirar el chat y voy a ver qué qué me dicen qué están viendo qué hay en estas manos qué pasa si en estas manos cae una pelota se la puede sostener se la puede acompañar o se cae nosotros creemos que si en estas manos cae una pelota la podemos acompañar como así también podemos acompañar la vida de todos los chicos y chicas que caigan en nosotros hay unión gracias Marcelo Florencia Gonzalo los tres pusieron unión milagro pone hay redes totalmente estas manos son esa malla de contención esa malla que nos permite confiar que nos permite saber que estamos sostenidos ¿no? ahí ponen también se sostiene se sostiene porque está unida y permite que lo que esté en estas manos esté acompañado hay vínculo hay vínculo como ese vínculo que nos nos permite trabajar en equipo que nos permite conocer a cada uno con los que trabajamos acá dicen si se puede sostener y la podemos tener unida entre todos como equipo acompañamiento fuerza eso es lo que vemos en estas manos y esa es la imagen con la que queremos que se queden hoy después de esta charla que sea donde sea que estén hay amor hay unión hay sostén siguen 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 ahí mencionando ¿no? pero lo más importante es que se queden con estas manos unidas y que sepan que hay muchas organizaciones dispuestas a caminar a la par de ustedes y a la par nuestra ¿no? pero digo de ustedes para que se animen si no hicieron un mapeo si hoy no están trabajando en red anímense a confiar en que hay instituciones que están para trabajar en red hay que distinguirlas hay que reconocer cuáles son y desde ahí avanzar avanzar porque en equipo es mucho más fácil y por experiencia y por el por experiencia se los compartimos por el trabajo que acaba de mencionar Tati que que hacemos con ellos por por todas las herramientas que mencionó Tere también de cómo ir identificando un mapeo les recomendamos que lo hagan y bueno sobre todo eso agradecerles agradecerles por este espacio y ahora sí invitarlos a que si tienen alguna pregunta concreta abrimos el espacio a preguntas a lo que a lo que quieran mencionar acá estamos con Tere y Tati para para seguir compartiendo con ustedes quisimos quisimos ir desde la teoría a la realidad concreta a una realidad que creemos que es la de muchos barrios de nuestro país y probablemente de otros países también Tati mostró ahí la foto de Santiago del Estero y a mí se me vienen un montón de lugares de cada rincón del país que hemos recorrido que son muy parecidos Javier ahí dice diálogo y comprensión equipo conexión qué fuerte cuánta intensidad tienen estas palabras ¿no? cuánta intensidad si realmente creemos en ellas y las llevamos a la acción esto de la teoría a la práctica de la observación a la acción a poner en movimiento totalmente empatía abrimos que si alguno quiere hacer alguna pregunta nos quedan unos tres minutitos la importancia y la integración ¿no? totalmente espectacular bueno ahí agradecen por esta charla sobre todo sepan que obviamente estas herramientas van a ser compartidas esto la presentación también nuestra herramienta de entrevista también la pueden tener que es una una herramienta que nosotros usamos mucho como guía que no busca ser como les decía una herramienta de mil millones de preguntas sino de quedarnos con lo esencial quedarnos con con eso que nos suma a la realidad de los chicos acá preguntan a ver si hay un chico que tiene problemas y no se lo y no se lo cuenta el profe ¿cómo tiene que hacer el profe para intervenir en el problema para ayudar al chico? buena pregunta a ver sobre todo si el profe identifica el problema por la observación es ver cómo seguir acompañando y apoyarse en el equipo apoyarse en la red apoyarse en 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 los profesionales que trabajan a la par quizá el profe en algún determinado momento no sabe cómo dar respuesta a un problema que observa pero quizás hay un psicólogo o un trabajador social que ya conoce un poco más de este chico y que sabe cómo acompañarlo y juntos encontrar la mejor estrategia posible obviamente que acá no hay un sí un no un blanco un negro ¿no? todo todo puede tiene que ver con la realidad en la que estamos y con con las mínimas posibilidades de acompañar lo que sí es importante acompañar si vemos una problemática no correr la mirada no hacer que desaparezca sino acompañarla y acompañarla sobre todo desde el amor y con la profesionalización con nuestro profesionalismo al máximo ¿no? de sabiendo que hay muchas vidas de niños y niñas que serán nuestro futuro también ¿no? acá preguntan si existe la posibilidad de articular con los municipios para algún programa en particular nosotros sí creemos que es necesario articular con todos siempre y cuando la organización identifique con cuál le conviene articular ¿no? con cuál organización creemos que es la mejor para articular y después ir viendo la realidad de cada barrio ¿no? hay municipios que quizás tengan programas para articular y hay otros que quizás no los tengan entonces ahí es estar atentas atentos a la realidad que vaya que vaya surgiendo ¿no? acá Mauro pregunta ¿cómo logra un club de barrio para conseguir que profesionales como ustedes que se involucren en cuanto al soporte pedagógico y luego ahí se me fue ahí está y luego hasta dónde involucrarse bueno a ver ¿cómo logra un club de barrio los profesionales? en todos los lugares seguro que hay un montón de profesionales algunos un poco más lejos seguro conozco realidades donde 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 hay profesionales o cuesta encontrar esos profesionales pero seguro que están y hay muchos profesionales de los barrios de las distintas comunidades que que van a poder acompañar y obviamente que todos nosotros también estamos para seguir articulando y seguir acompañando y seguir generando estos espacios de formación bueno quedan varias preguntas más al principio estaban un poco tímidos con las preguntas y ahora se fueron sumando un montón pero para respetar los tiempos vamos a ir dando cierre a esta charla a este encuentro de vuelta estamos en contacto con todas las organizaciones que están participando de este congreso vamos a seguir acompañando vamos a seguir generando estos espacios y les agradezco enormemente a Tere y a Tati por este encuentro y a todos ustedes por estar del otro lado ahí apoyando y sosteniendo porque se sintió el valor de esta red de este equipo que está del otro lado muchas gracias y a Tere